Porque señora, hoy tenemos ejercicios sexuales. ¿Qué? Ejercicios para tener durante el sexo y para que nosotras nos quedemos a veces como blog y a veces no sabemos qué hacer porque nos domina. El alumno... Ahora, los que no tienen, sirve para el condicionamiento físico igual, ¿no? Mira, aparte... ¿Sí, no? No, sí, es verdad. Aparte de tonificar varias partes del cuerpo, también puedes tener un orgasmo sexual así, pero ultra... Así... Mayúsculo. Mayúsculo, mayúsculo. Bueno, vamos a partir con el primer ejercicio. Mayúsculo. La misionera activa. Eso, aquí está. Sí, la misionera activa. Ya, la misionera activa lo voy a explicar... Porque las misioneras generalmente las mujeres son las que están de parte de espalda. Esto es para las mujeres. Claro, claro. Esto es para las mujeres, chiquillas. Pongan atención. Nosotros tenemos que estar tiradas boca arriba, echadas en la cama, en donde sea que lo hagan. Que generalmente es una actitud pasiva. Oye, esto puede ser antes, durante o después. Ah, ya. Pero antes o durante. Ya, ¿eh? Ya. ¿Cómo lo refieres? ¿Cómo lo refieres? Es ejercicio para mejorar la performance sexual. Exacto. ¿Pero qué pasa? Cuando tú estás ahí abajo, para no estar echada, como va que pesebre, ponte tú, ya sé que a veces no estoy haciendo nada. O estrellita de mar, que le hemos apogado también. O pelotita muerta. Estrellita de mar, claro, la muertita, claro. Muy bien. Claro. Es con las manitas así, con las piernitas para atrás. Te mueve muy alto. Ahí. Y así, ¿eh? Ah. Sí, me salió. Así, ya, interesante. ¿Te doy bien? Y de chochola. Oh, no, me van a salir a cabo. Ya, perdón. Te ha probado. Me había olvidado tu programa, fíjate en la paqueta. ¿Te olvidaba cómo era? No se clama para adultos. ¿Una semana vacaciones? Ya, ese ejercicio como era. Ya. No, no, linda. Pero es que mira, aparte de tonalizando los glúteos, ¿te dijo que soy Kale, Salfate? Guapísima. Como con esa cosita así. Qué fea, no me digas, chuchoname. ¿Tú sos bonito, no? No, no sé. Pero aparte yo mentira. ¿Es mentira? No. ¿Cómo la técnica? Las cosas que el ejercicio es... El ejercicio es así. Y él va a estar arriba tuyo, ¿cachai? Ya. Claro, un misionero. Pero ahora él puede sacar patas. ¿Ya lo hice? Ese. Pero cuesta un poco para mí que tenía... Es que ahí está... Ah, no, no. Es con las piernitas levantadas. Era así. Ah. Así, así, así. Pero así, pero es con los brazos estigados. Haciendo glúteos. Es así. Es que yo no lo puedo hacer porque estoy con vestido. Ah, pero... Ya, pero ayuda. Ay, me pide pilate. Ven, ven, ven. Entero de pilate. Lo hace para acá. Según lo que yo entiendo, lo hace para allá porque estoy con vestido. Mira, los brazos van para allá. Así, ¿ves? Pero es como así. Cuidado que el carepapa te puede cagar, güey. No, eh. El carepapa te está viendo el care... Ya, pero ahora... Ahora tenéis que hacer ejercicio, papá. Vamos arriba. Ahí, sí. Ahí, sí. No, te apuestro a usted que se va a estar todo el misionero. Ah, 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 ah. Mira, si vino hasta con caluguitos de Buenos Aires. Sí. Sí. Yo te voy a contar algo. Y con polero también. No te equivoques, no te equivoques. Yo te voy a contar algo porque a propósito de este misionero que estás presentando tú también para los hombres de un ejercicio misionero que yo... Mira, si mal no recuerdo, permíteme. Una cosa breve, ¿eh? No sé cuánto más. No, no, no. No pudiste, güey, donar. No pudiste. Escúchame, no, no, no. ¿Ah, te tengo que ayudar? No, no, no. No, no quieres solo, dice el güey. Porque si lo hacemos ahí terminamos con estas cosas. No, no. No, es una cosa que es un ejercicio. Fíjate que para los hombres es de gran utilidad. Cuidado, pollo. Sí, super bien, pa. ¿Cómo se llama eso? El saludo del sol, pero a media. No, pero no es así, güey. ¿Cachado? Este ejercicio para los hombres porque aquí trabaja, observen bien. Mira, ahí sí, cachavo, pollo. Eso, música new age. Pero mira, 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 lo todo, excelente. A ver, pollo, pero esto hay ejercicio, hay que hacer. ¿Cachado? Eso sirve a los hombres como el tú y lo sirve a las mujeres. Pollo, esto es la mojada y la mojada. Pero que en ese minuto la mujer cómo tiene que estar, porque no se entiende que estáis haciendo. No, yo por no la haciendo. No, yo no, porque... ¿También está un poco de gracia? Se emocionó. Ya, bueno, vamos al otro, vamos al otro. El otro selfie. ¿Vaya a ser tú o yo? No, ese. El otro es el arco. El arco. El arco. Ah, yo te ayudo. Bueno, si en la casa tienen un arco, va a ser la cama. Yo pienso que la cama tendría que ser el arco, ¿cachai? Ya, déjalo. La idea es que... Ya, Javi, ayude para que se haya... Ahí el cuadro. Señora, en este ejercicio, ustedes pueden tirar cuando estáis boca arriba, que igual trabajan mucho los abdominales, después hay que estirarlos también, ¿cachai? Ya, claro, para que no quede... Claro, para que no quede tensionada. Esto es así, me puede ayudar, Farsi, para agarrar las patitas. Aunque la Javier va a estar en la Javier, ahí anda la Jessica. No, pero ustedes son morbosos. No, pero yo va a la otra. No, si va a cachar. Ya, fata es morboso. Mira, fando. Pero arrodillase, Javi. Arrodillase, está ahí. Sí, arrodillase, Javier. Dos, sí, una rodillita ahí y me agarráis la patita. Pero era un besito. ¿Qué haces el doyobo? Y hasta ahora te la hago? Sí. ¡Ah! No, 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 mira. No, mira, mira. No, y ahí, ¿qué tenés que hacer tú? No, mami, sacale la mosca cochina. Hacer así, balanceate. Sí, así. Claro, a esta hay que hacer así, como para arriba y para abajo. Esa está mea, a esa es que me gana el cocido. Yo también puedo. No. Cuidado, Javier. ¿Qué voy? Deja de darle la pelvis. Eso sí. Ah, no, pero es un... Mira, el balancino, el balancino. Eso. Mira. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Esa no la conocí. El balancino. El arco. El arco. Yo no es la flecha, monguele. ¿Qué va a intentar la tirada en ti mismo? Ya, vamos al siguiente. El otro. El otro es la cintura. Uno en este, en este ejercicio, ejercita la cintura. Entonces, te acostás y boca arriba, ¿cachai? Así, con las patitas estiraditas. Y este es como que uno trabaja el abdominal inferior. Ah, ya. ¿Cachai? Porque es el más peludo de todos. Sí. Tienes que levantar y aparte se acelera ahí las piernas en el aire por lo menos un minuto. ¿Qué? Un minuto. Yo hago esos abdominales. Mira el trabajo de los abdominales. Claro, casi hasta ahí. Mira, mira cómo trabaja ahí las calugas. Oye, casi tiene que estar ahí al ras del piso. Este es el abdominal que más peludo. Hay que estar así. ¿Cuánto? Es peludo. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién se anima a hacerlo? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Sí, bueno, puede que con los abdominales. A ver, veamos. A ver. Abdominales. Oye, un minuto de arco. Echai pura talla, veamos si sois de verdad. Ya. Va. Patitas para arriba. Yo voy a tocar a ver si se endurece. No, es abdominales. No, no, no. Con la espalda. No, pero con la espalda. Ahí. Un minuto. Más abajo, más abajo. Desde ahora, ya. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, nueve, once, doce, trece, catorce, cince, 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 cince. Veintiuno, veintiuno, veintitrés, 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 seis, cince, cince, cince. Bueno, igual sí, voy a ir así como con la palanca. Perfecto, voy a gastar la canción nacional. Se podemos hacer un montajito. Y con el grandito tu panchita. Yo creo que no lo aguanto. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bien, 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 muy bien. Tenís muchas bolsa abdominales aquí, ¿verdad? Ya, ahora, amar los abdominales. Oye, ya, llegamos con el último, el último hago el último El último con una esferita, con una esfera No, no son previos, si eres bueno en todo el ejercicio a la hora de amar, eres mejor a más A la hora de amar, te resistes Porque a veces esos músculos te ocupas en esa instancia y que a veces los tenías Que a veces uno tiene que parar El ejercicio uno no los puede hacer antes y así mejora su condición sexual Exacto, esa es la idea Yo lo encuentro estupendo porque aparte ejercitas todo el cuerpo y aparte también el libido Ah, la alivio, claro, la alivio Y esto es así Con bolita de pilas ¿Cómo era el de la bola que me olvidé? Ah, era así, mira Tú tenías que estar acá y el de la bola era como así Te sientas con las piernas separadas sobre la bola Ah, sí, así, te sientas con las piernas separadas Y la mano en la cadera y el movimiento es Vamos a correr esto de acá un cachito Y el movimiento es así, es pélvico Las manos en la cintura, te apoyas en la pelotita de goma En el medio de la pierna No, te siento Y ahí empieza el movimiento hacia adelante y hacia atrás Ah, claro Es tan rico Hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, sin cuidar Ahí lo que pasa en la casa, ¿quién tiene esta sección? ¿Cá con qué, acá? Entonces lo puedo hacer con el marido Ven, Salty El marido puede hacer de pelota Súbete los pantalones gordos El marido puede hacer de pelota Bien Salty tiene que hacer una pelotita Pero me falta un poco Glodotera No, 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 no Aquí tenemos la pelota que es casi igualita Pero saca un pantalones para afuera Y usted, ¿me sienta? Sí, claro, con todo su cuello, bueno. ¿Qué te va a doler? ¡Jorge, graba, weón! ¿Ya hay ahí? Ya hay, sí. ¿Ahí? Y así mueve la... ¡Ay, salpate, está ahí moviendo la guata! ¡No! ¡No es la guata, no es la guata! Muy bien. Ya, genial. Ejercicio, entonces, para mejorar el movimiento sexual.